¡Hola chicos! ¿Cómo están? Ya, el día de hoy, trabajaremos la vocal U. ¿Qué vocal? La vocal U. Ya sabemos reconocer el sonido de la vocal U al inicio, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a reconocer la vocal U al medio de una palabra, ¿sí? Pero primero vamos a recordar el sonido inicial de la vocal U. Miren, traje una imagen. ¿Cómo se llama esta imagen? Muy bien, UBA, UBA. Muy bien chicos. Voy a pegar acá mi UBA, ¿sí? ¿Sí? Y voy a preguntar la palabra UBA. ¿Con qué vocal inicial? Con la U. Entonces, ¿cuál es su vocal inicial? U. Muy bien. UBA. El sonido inicial es U. UBA. Muy bien. Pero el día de hoy, chicos, traje otras imágenes, ¿sí? Vamos a conocer. ¿Cómo se llama? Ese animadito que volaba en su historia de COVID es Muciela. Muciela. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? La imagen de un puño. A ver, vamos a hacer puño con la manito. ¿Así? Muy bien. Puño. Puño es cuando cierro mi manito. Este es puño. Muy bien. La siguiente imagen es una mula. Mula. Sí, la mula. Muy bien. Entonces, ya hemos conocido las imágenes, ¿verdad? Y también tienen la vocal U. Pero no la tienen al inicio. La tienen en el medio. Vamos a conocer cuáles tarjetas o los bits, los nombres de cada una de las páginas, ¿sí? Muy bien. Aquí las traje. Quiero dejar con la caminita tipo. Y vamos a chocolatear estas imágenes para que las puedan leer. Empezamos. Empezamos con la primera. Mucielago. Mucielago. Bien. Mula. Muela. Puño. Muy bien. Otra vez. Vamos a chocolatearlas y empezamos. Mula. Puño. Y por último. Murcielago. Muy bien. Murcielago. Muy bien, chicos. Ahora vamos a juntar el nombre debajo de cada una de las páginas. Vamos a empezar con la palabra mula. Mula. ¿Vale? ¿Dónde está la mula? Aquí. Vamos a pegar aquí la palabra mula. ¿Qué tal? ¿Dónde está la palabra mula? ¿Dónde está la palabra mula? ¿Dónde está la palabra mula? Muy bien. Aquí está la palabra mula. Ahora seguimos con la siguiente palabra. Muy bien. Murcielago. Murcielago. Vamos a buscar. Aquí está. Murcielago. Muy bien. Lo vamos a pegar por aquí. Muy bien. Ya está, chicos. Ya está, mi palabra. Muy bien. Seguimos, seguimos. Muy bien. La última. Puño. Puño. Vamos a pegar la palabra puño aquí. Muy bien, chicos. Aquí está la palabra puño. Ya lo vean. ¿Estás muy segura? Y ahora sí vamos a trabajar. Vamos a buscar la vocal U. ¿Quién hacía puño? ¿Quién? ¿Quién? El fantasma, ¿verdad? El fantasma hace mu. Muy bien, chicos. Entonces ahora vamos a ubicar la vocal U dentro de cada una de las palabras. El fantasma, empezamos, ¿sí? Vamos a ayudarnos mejor con este plumón. Y empezamos. A ver, la primera es... Mula. ¿Dónde está la vocal U? A ver, ¿está acá? No. ¿Será esta? Sí, aquí está. Mula. U. Está en el medio. Ya no está en el inicio. Está al medio de la palabra. Seguimos. Uño. Uño. Muy bien. Aquí está mi vocal. Muy chicos. Muy bien. ¿Seguimos? Muy bien. Acá. Murciélago. Murciélago. Mu. Aquí está la U. Está en el medio. ¿Sí? Ya no está en el inicio. Entonces, el día de hoy hemos conocido palabras, imágenes que llevan la U al medio. Mula. Puño. Murciélago. Murciélago. Y tenemos uva, que tiene la U al inicio. ¡Qué interesante! Y si yo les digo tucán, tucán, ¿dónde está la U? ¿Al inicio? Puño al medio. Ah, lo van a averiguar. ¿Sí, chicos? Lo van a averiguar. Muy bien. Ahora les voy a enseñar la tarea. Ah, pero aquí encontré el amiguito tucán. Miren. No es la urraca. Miren. Su pico es de dos colores. De dos colores. Amado y rojo. Y su pico es más alargado. En cambio, el pico de la U acá es redondito. ¿Verdad? Vamos a pegar la tucán. Muy bien. Tucán. Lleva la U al medio. Muy bien. Voy a enseñarla. Vamos a escribir acá. Voy a presionar una quinta de pesada, chicos. Víjate. A ver, vamos a escribir. Tucán. ¿Dónde lleva la U? Acá. Tucán. ¿Sí la ven? Muy bien, chicos. Entonces, hoy hemos aprendido la vocal Q al medio de las palabras. Ahora les voy a enseñar la tarea. Muy bien. Aquí tenemos la siguiente hoja para el cuaderno de comunicación. Mamita, le ponemos el título vocal U. Y en los renglones vamos a escribir las palabras con el pulmón que ustedes tengan en casa. Yo que hice color verde. Murciélago. Puño. Mula. ¿Qué vas a hacer? Vas a nombrar cada una de las palabras y vas a leerle al niño señalando. Señalando las palabras y te vas a detener en la vocal U. Te vas a hacer ese sonido de la U. ¿Sí? El niño debe reconocer la U y encerrarlo en un círculo. Muy bien, chicos. A trabajar. Muy bien, chicos. Ahora la siguiente tarea es dibujar las siguientes imágenes. Así como se observa. Lo colorean. Y luego van a escribir la vocal inicial. Van a completar la palabra. Muy bien, chicos. A trabajar las vocales. A trabajar las vocales.